La bella Iván Iturbe, mi vanita hermosa, ahora se ha lanzado, ¿no es cierto? Al mundo de la lencería. ¿Quieren ver este emprendimiento, compañeras? ¡Por favor! ¡Espectacular! ¡Ahí está! Esta pandemia, por lo visto, ha sacado el lado empresarial de muchos personajes de la tele, como Iván Iturbe, quien acaba de lanzar su linda de ropa íntima de mujer, el cual, por supuesto, ella es la imagen, un emprendimiento que decidió iniciar junto a su mejor amiga. Bueno, chicas, lo que tanto me moría por contarles, uno de los proyectos en los que he venido trabajando todo este tiempo, es que estoy sacando una línea de ropa interior con mi mejor amiga que está súper linda, así que les voy a dejar aquí el Instagram para que puedan seguirlo y que mañana puedan ver todos los ex. Dicen por ahí que quien le habría dado algunas pautas a Ivana para su empresa es Miley Barren. Hmm, qué buen amigo es Marito, ¿no? Pues que más adelante estarán pensando en asociarse. Mudita, bonita, con encaje y todo por el cuerpazo que se maneja, ¿o no, Tula? Claro que sí, Majito. Espero que hayan tallitas para que también a mí me quede algún piquincito amiga, para lucir regia, porque mira, uno no solamente tiene que ver de estar bonita por dentro, por fuera, pero tu lencería también es importante para que no se sienta como que femenina. ¿Quería Tula que más tenemos?